Me desperté en la sala de una casarena Y tropecé con dos tacones y cuatro botellas Voy recordando la cosa así que estuvo buena Y me encontré en el sofá con un par de morenas Pa' que seguir trabajando, yo sigo celebrando Si la vida se vive mejor, anoche fue una locura Mañana es otra aventura y se ha pasado por mí de hoy Pa' que seguir trabajando, yo sigo celebrando Si la vida se vive mejor, anoche fue una locura Mañana es otra aventura y se ha pasado por mí de hoy Yo no necesito vacaciones y dolores de cabeza Solo me bastan mis amigos y un traguito de cerveza Yo no necesito vacaciones y dolores de cabeza Solo quiero que me avisen si esta noche hay una fiesta Nero nero laide y suzando Nero nero laide y muy alto Nero nero laide y muy alto ieto rijantos Nero, 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 nero. Me voy a saltar a la cama y la rupa me llama, 24, 100, busca de una dama, ya me han mirado en cama, que en bravo se les rama, y si no voy a mi barato más allá, los pies se me inflama. Yo sé que tú quieres, yo también quiero, no puedo, pero quiero ser el primero, si me pidas un beso lo exagero, tú sabes el maquero, el que anda con la cubana y el sombrero. Yo no necesito vacaciones, ni dolores de cabeza, solo me basta mis amigos, un traguito de cerveza. Yo no necesito vacaciones, ni dolores de cabeza, solo quiero que me avisen si esta noche hay una fiesta. Nero Nero Nardie sudando Nero Nero Nardie guayando Nero Nero Nardie guayando Nero Nardie guayando Nero Nero Nardie sudando Nero Nero Nardie guayando Nero Nero Nardie guayando Nero Nero Nardie guayando Duas vacila en mi tequila Mi compañero se pila Vení, usted anda conmigo así que tranquila Si a mí me fascina como con Pigo, vacila Me manda tu cuerpo y como completate de pilas Esto es una fiesta latina, todo el mundo para mí, si le quita tu sondilla si esto es una ternina Como nos fascina, mami, te me silina, me fascina, vení, enséñame la rutina Seguí trabajando, yo sigo celebrando, así la vida se vive mejor Año es una locura, mañana es otra aventura, quizás el pasado me olvide de hoy Para que seguí trabajando, yo sigo celebrando, así la vida se vive mejor Año es una locura, mañana es otra aventura, quizás el pasado me olvide de hoy Yo no necesito vacaciones, ni dolores de cabeza, solo me basta mis amigos y un traguito de cerveza Yo no necesito vacaciones, ni dolores de cabeza, solo quiero que me avise si esta noche hay una fiesta Nero, nero, nai, subrando 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 Nero, nero, nai, subiendo Nero, nero, nai, subiendo ¡Gracias!